Sí, un taller de primeros auxilios que llegó la iniciativa o la idea a la dirección de deporte a través de algunos profes que están trabajando con grupos de entrenamientos. Así que, bueno, pareció una buena idea. Y, bueno, hablamos con la gente de bomberos voluntarios y, bueno, como siempre los bomberos están dispuestos a todas estas cosas y colaborando siempre, pudimos llegar a organizar un taller que se va a comenzar el día, bueno, se va a realizar, en realidad es un solo día, el día 19 de junio a las 19.30 horas en el nuevo cuartel de bomberos. Bueno, están destinados hacia qué, instituciones también, han sido invitadas a instituciones deportivas o solamente entrenadores, gimnasios. Sí, la idea, como te decía, fue que por ahí realizar un curso, un taller, un curso de primeros auxilios para que los profes que tengan algún grupo de niños o maestras, como instituciones deportivas también, para que, bueno, tengan esos primeros auxilios, como quien dice, esos primeros minutos que son claves ante cualquier circunstancia, cualquier accidente. Entonces, por ahí, o armar un botiquín también, bueno, esos fueron más o menos los objetivos, por ahí no nos sentimos preparados para realizar algunas cuestiones cuando pasan estos casos. Así que está bueno volver, digamos, los que ya han tenido alguna vez algún curso o algún taller de esto, volver a releer todo eso, a rever, hay cosas nuevas seguramente. Entonces, nos va a dejar un poquito más tranquilos y, aparte, ayudamos en esos casos también a bomberos voluntarios que van a ser los que realmente por ahí van a llegar siempre a los lugares que pasan estos accidentes. Sí, más a donde hay tanta cantidad de chicos que juegan, especialmente lo que es el fútbol y otras actividades hoy que el Maquina tiene muchas, a veces en alguna situación así, estar preparados, por lo menos, ¿no? Por lo menos conocer algo. Sí, sí, seguramente. Y, bueno, también nos ha llamado gente por ahí que tiene chicos, hijos, y que han pasado situaciones que también les interesa. Bueno, la verdad que es muy general. Nosotros apuntamos a lo que es la parte deportiva, a la parte institucional, también con las maestras de colegios que también trabajan con muchos chicos, están en contacto directo. Y, bueno, y público en general también, que se ha acercado mucho. Hoy por hoy, ahora recién termino de comunicarle a los chicos de los bomberos que, bueno, el cupo ya está prácticamente limitado, ya superó por ahí nuestras expectativas. Y, bueno, estamos viendo para ver si la semana siguiente al taller podemos realizar otro para que toda esa gente que se va quedando afuera, digamos, tenga la posibilidad de hacerlo. ¿A qué hora más o menos va a comenzar y qué duración tendrá? 19.30 horas es el horario de comienzo y va a tener una duración más o menos de 2 horas y media. La idea es hacer una parte teórica en principio y después la parte práctica, que por ahí es lo más lindo y donde queda realmente todo el conocimiento. Y, bueno, por eso queremos limitar el cupo para que todos tengan la posibilidad de hacer la parte práctica y no se vaya tan lejos el horario, ¿no es cierto? Porque imagínate, si tenés mucha gente, no es lo mismo los elementos que vas a utilizar. Y, bueno, los chicos de bomberos ya lo tienen bien claro a eso y me dieron un número de cupos. Y, bueno, ya prácticamente estamos al límite. ¿Tiene algún costo para los participantes? No, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Así que por eso mismo está bueno que lo aprovechen y, bueno, y podamos estar todos ahí. Y, bueno, como te decía, los profes que está destinado para ellos, que se acerquen, yo creo que es muy importante porque, bueno, como te decía, somos los primeros que vamos a estar ante cualquier situación que pueda pasar. Ojalá que nunca pase, pero siempre puede pasar, estamos en riesgo que pase. Así que esperemos que nos den una mano, que verlos ahí y, bueno, y la gente también que se quiera sumar, que se comunique en la dirección de deportes para que, bueno, si este curso o este taller no es, el próximo seguramente van a estar porque la idea es hacer otro más si el cupo se supera, ¿no es cierto? Por último, ¿cuándo sería el traslado de la dirección de deportes al nuevo predio? Mirá, estamos en pleno preparativo, calculo que ya el mes que viene o la próxima nota la vamos a hacer ahí, Roque.